¿Cuál es el mensaje principal de la Biblia? La Biblia es un libro muy notable. Todos los casos de la vida se pueden encontrar en la Biblia, así como las soluciones para cada problema en la vida. En otras palabras, no hay ningún problema en la vida que la Biblia no pueda resolver. La Biblia en nuestras vidas Cuando leemos la Biblia, podemos descubrir por qué uno se convierte en un alcohólico, un adicto al juego o un fornicario. A través de la Biblia, cualquier persona puede vivir una vida honrada y bendecida. En conclusión, la Biblia es un mapa de nuestra vida y alma, así que el que desprecia la Biblia, su vida será desdichada. Pero el que trata la Biblia con respeto, su vida y su alma será feliz. Origen de la Biblia La palabra Biblia deriva del vocablo griego Biblia, que significa colección de libros. En el siglo I se escribía sobre papiros. El papiro se obtenía de la planta del mismo nombre. Después, en el siglo IV, comenzaron a utilizarse los pergaminos, formado por piel de animales, las cuales, convenientemente tratadas, se reducían a hojas finas y lisas. La Biblia es el libro más antiguo que aún sobrevive. La primera impresión salió a través del inventor alemán Gutenberg en el año 1455. La Biblia viene a ser el libro más traducido del mundo en 2479 idiomas. ¿Cómo llegó a existir la Biblia? Segunda de Pedro 1.21 Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fue escrita alrededor por unas 40 personas procedentes de todos los niveles y estados de la vida. Entre ellos estaban reyes, pescadores, profetas, médicos, escribas, publicano, agricultores, pastores y otros. Todos ellos vivieron en diferentes tiempos y lugares. Sin embargo, fueron utilizados por Dios para conocer en forma precisa la voluntad de Dios. ¿Cuál es el mensaje principal de la Biblia? En realidad hay muchas enseñanzas en la Biblia, pero sobre todo hay un mensaje principal. Ese mensaje es cómo obtener la vida eterna a través de Cristo. Juan 5.39 Toda la Biblia nos quiere testificar de Jesucristo para que seamos salvos. Juan 20.31 Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todas las cosas escritas en la Biblia es para que podamos creer en Jesús y creyendo únicamente en Él podemos alcanzar el perdón de nuestros pecados. Por lo cual, para echar la oscuridad, la desesperación, la tristeza, la incredulidad y sobre todo para alabar los pecados, nosotros solo debemos de aceptar la palabra de Dios. En nuestro corazón. Isaías 53.6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Jesucristo había muerto siendo crucificado sobre la cruz, no por su propio pecado, sino por nuestros pecados. Si nuestros pecados no hubiesen sido trasladados a Jesús, el Señor no hubiese muerto por nuestros pecados. Querido vecino, amigo, queremos invitarle a pasar con nosotros estudios de la Biblia para que usted también pueda tener la vida eterna y así poder gozar de las bendiciones de Dios. Le esperamos. 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 Gracias.